En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En su espacio hípico, por supuesto, en el control técnico, nuestros buenos amigos Iván Ortiz, Kelly Colina. También en las cámaras con nosotros la señora Natalia Milán, quien presenta para todos ustedes, junto a todo nuestro equipo de colaboradores, su servidor, el rookie Armindo Rodríguez, certificado productor nacional independiente número 5.345. Vamos a llevar las incidencias a lo que va a acontecer este día domingo, domingo 10 de diciembre. Estamos celebrando la Navidad en el Hipódromo Internacional Arrinconada. Por supuesto, vamos a contar con el Clásico Internacional del Caribe en su quintoagésima quinta edición, el Clásico Internacional del Caribe. Ahí vamos a tener, por supuesto, a los venezolanos, Littre Fratelli, como ejemplar aspirante al triunfo, entre ellos el ejemplar Padel con la conducción de Javier Castellano y Littre Fratelli con Iragorti. Hay que acotar que Iragorti en su momento, cuando ganó la temporada anterior que visitó a Venezuela el jinete Iragorti y ganó precisamente con el ejemplar Littre Fratelli, pidió la monta adelantada para este Clásico del Caribe. Así que estén atentos. Ahí está la lista oficial de ejemplares retirados. Por favor, tomen nota, caballeros. En la primera competencia del sector número 6, Estren Mónaco, número 6. Este fue retirado por Cólico. Este número 6, Estren Mónaco. También en Tachen de su revista, el número 10, Morralete, también retirado por Cólico. Y el único ejemplar retirado en competencias válidas para el juego tradicional, la quinta válida, el 5 y 6, novena competencia del programa, el número 12, Agilado, Agilado. Este fue retirado por Estado Febril. Total que la delegación hípica venezolana en el hipódromo internacional del presidente Ramón. Ese es el hipódromo donde se van a significar las competencias de la gala hípica, de la serie hípica del Caribe. Todos estamos muy contentos, estamos todos entusiasmados, con mucha actitud positiva, porque creemos que la delegación venezolana va a obtener varios triunfos, entre ellos la Copa Confraternidad del Caribe, mucha oportunidad con la campeona Linda Carte, esta va a ser conducida también por Ira Ortiz, la Copa Dama del Caribe, en distancia de 1.700 metros, allá en el hipódromo presidente Ramón. También a la Copa Dama del Caribe, bastante oportunidad con la yegua Fasensensio, es cierto que esta yegua es muy rápida, y la han llevado poco a poco a este tipo de recorrido, los 1.700 metros, en la cual se va a desenvolver. Antes, vamos a dar rápidamente la información de José Carrasquero, nuestro buen amigo José Carrasquero, un gran abrazo para mi amigo José Carrasquero, su primera línea corre en la primera válida para el juego del 5 y 6, se va con el número 8, Binandú, número 8, la primera línea del rey José Carrasquero, la otra imperdible del rey, a la altura de la tercera válida para el juego del 5 y 6, la número 9 de Casta, dos buenas informaciones del rey José Carrasquero, ahí lo tienen en pantalla, en la quinta del 8, Binandú, y en la novena del 9 de Casta. Nuestro buen amigo Nayib Pereira, también siempre muy atento, luchando en el primer lugar con el rey, prácticamente uno de los dos va a ser el virtual ganador en el segundo meeting del Espacio Hípico Deporte de Reyes. El doctor Nayib Pereira recomienda a la altura de la séptima competencia, el número 11, Altanera, altísimas probabilidades que esta yegua obtenga el triunfo, la yegua altanera, y su otra imperdible del señor Nayib Pereira, a la altura de la décima competencia, el número 10, Littre Fatelli, el número 10, mucha suerte. Bueno, nuestro querido padre, el rookie mayor, Marino Antonio Rodríguez Revilla, querido padre, bueno, se va con sus líneas, tome nota, por favor, a la altura de la tercera válida para el juego de 5 y 6, disculpen ustedes, vamos a ubicar las líneas del rookie mayor, Marino Antonio Rodríguez Revilla, tiene en la quinta válida, el número 2, Folclore, la línea del rookie mayor, Marino Antonio Rodríguez Revilla, quinta válida, novena competencia, número 2, Folclore, la primera recomendación de mi querido padre, el rookie mayor, Folclore, y a la altura de la décima competencia, el clásico internacional del Caribe, en su quinto, décima quinta edición, la otra línea, el número 10, Littré, Fateli, la otra imperdible del rookie mayor, Marino Antonio Rodríguez Revilla, la muñequita, Yamere Faurá, saludos, un beso para la muñequita, atenta, siempre está aceptando su información, la muñequita, vamos a, ahí está la línea, recomiendo a la altura de la sexta competencia, la número 1, Brianna, Brianna, número 1, y se va a la altura de la décima, ligando a la delegación venezolana, la número 10, Littré, Fateli, número 10, muchísima suerte, a la señorita, ella, y Miré Faurá, el doctor Viñeri, el hombre, mi hermano querido, el doctor Viñeri, también le agrada, a la altura de la segunda valia, para el juego del 5 y 6, su primera imperdible, número 1, Brianna, Brianna, la primera línea brava, y bien brava, con Giancarlo Rodríguez, a la altura de la sexta competencia, tremenda recomendación, del doctor Viñeri, y recomienda, también a la altura de la cuarta valia, el número 8, pelo de humo, a ver si lo saca del eslón, a este ejemplar pelo de humo, bueno, en el que muestra un eslón, es mi querido padre, y este servidor, hay que decir las cosas como son, por la calle del centro, porque este es nuestro norte, siempre está diciendo la verdad, bueno, vamos con la información, también de mi hermano querido, el amigo, Ocmel Araujo, nuestro buen amigo, recomienda, ahí lo tienen en pantalla, si, lo teníamos en pantalla ahí, el amigo Ocmel Araujo, recomienda, a la altura, vamos, se nos perdió, ahí lo tienen en pantalla, si señor, el demoledor, Ocmel Aguilar, en la séptima competencia, coincide con, con Ayí Pérez, de número 11, sartanera fija, y la otra línea, en la octava competencia, el 2, el gran rookie, bueno, mucha suerte a mi hermano, el buen amigo, Ocmel Aguilar, el demoledor olíptico, un gran abrazo para él, bueno, dicho esto, vamos rápidamente a la primera pausa comercial, y al regreso vendremos con, más información, las líneas del, doctor Gassiud Ropéz Egaña, por supuesto, la entrevista ganadora, y el resumen del bloque, no válido, todo a través del canal 6, de Patronía, eres tú, recuerde que hoy estamos estrenando, la cuña navideña, del canal, en sus 25 años de aniversario, el canal 6 de Patronía, eres tú, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gente del Estado Falcón, por acá está su amigo, el doctor Harold Guerrero, para invitarlos a ver nuevamente, en nuestra casa, Falconía Televisión, el programa Diálogo Jurídico, donde estaremos acompañados, por especialistas, en varios temas de derechos, y además de darte a conocer, cuáles son tus deberes, y tus derechos, como ciudadano, recuerda, la cita es, los días lunes, a las 7 de la noche, completamente en vivo, y también existirán, varias repeticiones, durante la semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Ramón Rionda, Ramón Rionda vamos a ligar por supuesto el venezolano templario en un recorrido apropiado las revistas especializadas no trajeron la programación oficial de la gala hípica, la serie hípica del Caribe y tuvimos que indagar para poder conseguir prácticamente quienes montaban entre ellos a varios de los ejemplares y Dagoltí que son los más lógicos, por supuesto tenemos el quinto agésimo clásico internacional del Caribe, sabemos que Javier Castellano va a montar para él y de Tefaterio va a ser conducido por Ira Ortiz antes de entrar en materia queremos enviarle un gran saludo a la señora Isamal Rodríguez aquí en el sector Cajadiagua, la señora Isamal Rodríguez un gran abrazo, muchas bendiciones muchas que tengan una feliz navidad, por supuesto que sí, un gran abrazo de esta tribuna y bueno, esperamos que algún día nos acompañe aquí en este espacio hípico Deporte de Rey, a la señora Isamal casualmente tiene un nombre bien bonito un nombre hípico, de una yegua campeona, de la que participó en pruebas públicas en el hipólogo paraguana al revés, es Ramasí, pero su nombre es Isamal así que muchas felicitaciones un gran abrazo y bueno, que pase una feliz navidad iniciamos rápidamente con la orientación del bloque no válido es la primera competencia disputarse a la 1 y 25 de la tarde se retiraba el 6, el 10 aquí hay muchos movimientos de última hora aquí se estima que este número 12 el gol del 10 se lleve y se alce con la victoria por el recorrido apropiado de los 1.100 metros sabemos que el ciclón es rápido viene de correr seguido partió mal en su último aquí está el que está corriendo en serie y es el macho evidentemente el número 3 Drale y el otro que también luce abiertamente el número 8 especialísimo aquí hay 4 ejemplares con mucha oportunidad para vencer yo nada más le voy a indicar uno y en esta oportunidad le voy a recomendar el número 5 ciclón para unir la salida con la llegada este número 5 ciclón va a ser conducido por Jonathan Aray es el más rápido creemos que es más rápido que Drale y va a salir ponga y ponga este número 5 ciclón abriendo cancha charreando, mandando, pegando, jugando y ganando en esta navidad en la segunda competencia lo más fijo de la programación hípica aquí podemos jugar con toda confianza la primera es para hacer más cita para hacer más cita y la segunda es para jugar todo todito todo con toda confianza el número 8 invencible este gana de aquí allá de allá acá este sencillamente va a ser el vencedor en un recorrido de los 1.400 metros brillo totalmente espectacular según los ajustes nuestro hermano José Oswaldo Vázquez Popular Cholito nos dedicó el triunfo del número 8 invencible tenemos las líneas de Oswaldo Vázquez vamos a indicar las líneas de Oswaldo Vázquez que nos recomendará para su espacio hípico deporte de reyes Iván si tenemos las líneas de Oswaldo Vázquez tenemos entre ellos el ejemplar ahí lo tienen en pantalla quinto cuarta competencia el 7 quinto y en la séptima coincide con el número 11 Altanera muchísima suerte Oswaldo Vázquez con sus informaciones así que invencible es la línea imperdible en la segunda competencia luego en la tercera una carrera que es prácticamente más de lo mismo tercera competencia del programa aquí corre ambasiatores siempre luce siempre luce pero no termina de cristalizar el número 6 ambasiatores el número 1 Royalty bastante oportunidad y este número 7 MM creemos que entre el 6 y el 7 debe estar el ganador en la tercera competencia del programa la semana próxima pasada de la primera competencia hasta la última mandaron a más de uno para su casa empezando por Ping Pong llegó segundo empezando por el otro Golden Jack el 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 que el que venía segundito en la segunda competencia también el Bionica y así sucesivamente hasta que lo mandaron a dormir hay que pensarlo era había mucha plata así de sencillo es la verdad cuando hay plata en la calle lo que hacen es recoger a la gente así que bueno hay que estar pendiente de esta semana porque creemos que se puede conseguir mañana este día domingo en el Hipódromo La Rinconada cuarta competencia del programa otro superfijo caramelo este gana de aquí allá de allá acá este número 7 Quintan vamos a quinto como los reales este número 7 Quintan número 7 así diría mi compadre José Gregorio Guerrero Ogarín siempre nos decía que en Navidad es símbolo de amor símbolo de amor por el perdón que logró los pecados así que y en Deporte de Reyes todos unidos a través del canal 6 de Farconías por supuesto a celebrar la Navidad y celebrar la llegada del niño Dios así que palabras textuales de mi querido compadre ese esloga lo grabamos aquí en el programa en Deporte de Reyes que hacen 18 años aproximadamente junto a Chico Coveta en Paz Descanse también Stanley Licherito y mi compadre Guerrero Ogarín aquí estamos compadre guapiando arriando mandando pegando quinto Loma Figo en la cuarta competencia y cerramos la programación con la entrevista ganadora del doctor Jesús Ropeza de Gaña con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas doctor buenas noches lo escuchamos amigas y amigos tengan todas y todos muy buenas noches con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas listos ya para llevarles una vez más nuestra participación en el estelar programa Deporte de Reyes a través de Falconia Televisión Canal 6 con la dirección producción y conducción de mi hermano Armindo Rodríguez y el valiosísimo equipo que integran Kelly Colina Iván Ortiz y Natalia Millán llevándole semana a semana la mejor información hípica para todo el estado Falcón nuestra presentación en nombre del Parley Duro 04146444794 y de Postes del Centro y conéctese al futuro hoy bien amigos nuestras dos líneas en la segunda válida correrá nuestra primera línea el uno Brianna está llegó a pesar del puesto de partida tiene primer chance y nos gusta como línea debido a todos los reportes que hemos tenido de cancha de esta semana el uno Brianna en línea en la segunda válida y nuestra segunda línea el nueve Nobel en la cuarta válida parecía que ganaba la última vez y se paró ahora lleva un buen descargo y 200 metros menos de recorrido y por eso nos gusta fijo así que recapitulando en la segunda válida el uno Brianna y en la cuarta válida el nueve Nobel o Nobel que parecía ganar la última vez así que de nuestra parte será hasta la próxima semana Dios mediante y vamos a quedar en la gratísima compañía de mi hermano Armindo Rodríguez adelante Armindo muchísimas gracias doctor de suropeza Gaña escuchamos su información el número uno Brianna a la altura de la sexta carrera segunda válida para el juego de cinco y seis hay que notar la información porque debemos pegar seis esta semana con el favor de Dios Brianna la primera imperdible del doctor de suropeza Gaña y la otra línea a la altura de la cuarta válida para el cinco y seis el número nueve Nobel el número nueve continuando con la información de los jinetes que van a montar los ejemplares por ejemplo en la copa invitacional del caribe el ejemplar templario va a ser conducido por el jinete Ira Holtí en recorrido de los dos mil metros en la copa dama del caribe en distancia de mil setecientos metros le va a llegar a fase en sesio va a ser montado por el venezolano José Javier Castellano Javier Castellano en distancia de mil setecientos metros tequila va a ser conducido por Ira Holtí en la copa dama del caribe y en la copa velocidad el ejemplar bombazo también va a ser montado por Javier Castellano así que tenemos mucha oportunidad entre los ejemplares templarios también conocido por Ira Holtí también así que en el hipólogo por el presidente tenemos y uno que casi tuvo un tropiezo fuerte en el día de ayer jueves cuando salió el traqueo fue el ejemplar de Intrefateli apenas iba 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 haciendo su ejercicio matutino uno de los ejemplares casi lo impacta lo impacta en plena carrera hay que estar atento que estas cosas no suceden cosas que pasan pero evidentemente hay que estar pendientes esto pasó el día de ayer por ahí teníamos la parte de las imágenes vamos a ver si las logramos colocar en el tercer segmento si Dios lo permite pero hay que acotar que esta información es así hay que estar atento dicho esto vamos rápidamente al segundo corte comercial a regreso vendemos con más en su espacio hípico de Puerto de Rey a través del canal 6 de Faconía eres tú ya regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y también la otra fija invencible, así que aquellas personas que son educadas en jugar no hay que regalarles nada a ustedes saben quién, hay quien jugar para ganar y a través de su espacio hípico de deporte de reyes, del pueblo y para el pueblo hemos llegado al final, gracias a toda la teleaudiencia, gracias en el control técnico a Iván Montí, a Kelly Colino, a nuestra señora Natalia Milán, a todos nuestros colaboradores por cierto, les apareció la cuña de navidad del canal, los 25 años de aniversario el canal 6 de Farconía, en el CRP también se inauguró la cuña navideña el día de ayer, viernes por cierto, un saludo a toda la familia del CRP, mi familia, a veces donde trabajo y donde bueno, de la mano de todos los trabajadores hemos tratado de hacer lo mejor posible en el Centro de Refinación Paraguaná, así que un gran abrazo y que pasen una feliz navidad y un venturoso año nuevo, o sea nos despedimos hasta la próxima semana que va a ser la última la última programación del año, así que muchísima suerte, chao, se los quieren que va a ser la segunda subterránea y que va a ser la primera visión y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.